En las últimas horas se logró la captura de alias Johncito, delincuente que estaba incluido dentro de este grupo de los 40 delincuentes a capturar por parte de los investigadores de las cápsulas investigativas de las direcciones operativas de la Policía Nacional. Alias Johncito era el segundo cabecilla de sicarios del grupo delincuencial común organizado Los Costeños, quien fue requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, agravado con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes y extorsión agravada. Este sujeto cuenta con amplia trayectoria criminal y al parecer tenía a su cargo personas dedicadas al sicariato, también a la venta de estupefacientes y extorsión en el barrio San Salvador de la ciudad de Barranquilla, en donde los principales afectados por este delito eran los tenderos, los transportadores, ferreteros, entre otras personas y gremios de este sector. En el mismo operativo se capturó en flagrancia alias El Abuelo, encargado de la distribución, venta de estupefacientes y además llevar las finanzas producto de esta actividad en Barranquilla y Soledad. Por otro lado se incautan 450 gramos de marihuana y dos computadores portátiles, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Policía Nacional, ahora la puerta. Policía Nacional. Policía Nacional. Policía Nacional. Policía Nacional. Policía Nacional. Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal!